Buenas a todos, hoy os traigo la DJI Osmo Action. La verdad que es una cámara que me llama mucho la atención porque, bueno, creo que de todas las cámaras deportivas de alta gama, esta es la más económica y creo que es la que puede dar más guerra precisamente por eso, porque la estamos teniendo por unos 100, unos 200 euros más baratas, depende de cuál, qué competidor hablemos, más barata. Entonces, creo que va a venir muy bien esta competencia que se ha puesto ahora en el mercado de las cámaras deportivas y, bueno, pues la verdad es que me llama mucho la atención porque trae cosas muy, muy buenas pese al precio. En primer lugar, lo que os voy a enseñar es un poquito el paquete. La verdad es que en todas estas cámaras creo que su punto débil, por muy poquito más, creo que podrían poner unos cuantos accesorios, por ejemplo, una fundita como esta para poder protegerla creo que no incrementaría mucho el coste de producción y la verdad es que es que ayudaría muchísimo a proteger nuestra cámara. Entiendo que no puedan traer un montón de accesorios como las típicas cámaras chinas, pero creo que son elementos de plástico y creo que sí que podrían venir alguna que otra carcasa o algún cristal templado o demás. Bueno, aquí este es el paquete estándar. Podéis adquirir lo que es el paquete combo y, bueno, ese ya viene con más baterías y con unos poquito más de accesorios, aunque tampoco crees que va a venir full equip para ya prácticamente poder hacer cualquier deporte. Antes de enseñaros un poquito lo que es el paquete, características principales de esta cámara. De todas formas, aquí abajo tenéis el link y ya conocéis un poquito más los aspectos más técnicos que trae. Graba 4K, 120 FPS. Hubiera molado que hubiera metido el 5K, pero bueno, tampoco es algo que se use mucho, o sea que sí se ha quedado ahí y ha metido otros elementos, pues la verdad, que ahora veréis, la verdad es que muy bien. En la estabilización se llama el Horizon Steady y el ROG Steady, o sea que con el Horizon Steady vamos a poder mover la cámara a 45 grados y la verdad es que no va a notar prácticamente ningún tipo de movimiento, está muy, muy bien. El sistema operativo, tanto a bajas como a altas temperaturas, lo que está muy, muy bien, porque a veces había problemas en altas temperaturas de sobrecalentamiento y cuando está a las bajas temperaturas, por ejemplo menos 10 grados, pues a veces la cámara no funciona debido a la congelación. Luego también tenemos la opción de poder grabar tanto en vertical como en horizontal, con una montura ahora que es magnética, ahora les enseñaré, que también está bastante bien. Y luego también otra de las cosas que me gusta mucho, 16 metros de profundidad sin ningún tipo de carcasa, lo que la hace dentro de su categoría la que admite más profundidad, o sea que la verdad que está muy, muy, muy bien. De todas formas, tampoco lo recomiendo, especialmente en agua salada, que os metáis con este tipo de cámaras para la playa, para un pequeño chapuzón, pues bueno, la verdad es que creo que viene bien, pero más no me atrevería. Y luego, bueno, pues aquí, otra de las cosas que también me gusta bastante es la pantalla frontal. Esta pantalla frontal que veis es táctil. La verdad que creo que viene eso muy, muy, muy bien, porque bueno, si lo estamos grabando así de frente o estamos grabando, mira, estamos haciendo algún tipo de deporte, no tenemos que quitarla de lo que es la montura y poder manejarla. Ahí veis, también el acabado es bastante rugoso, me gusta mucho, tiene muy buena adherencia, me atrevería a decir que de las mejores que he probado. Y luego la lente que veis aquí no me termina de convencer que, como podéis ver, sobresale un poquito, por lo tanto va a ser un poquito, tanto por esta parte como por esta, va a ser un poquito más sensible a los golpes, pero vamos a tener la oportunidad de cambiarlas si vemos que se golpea. De todas formas, ahora viene aquí una fundita alrededor que la cubre bastante bien, incluso la isla también del lago un poquito, o sea que no viene nada mal. Y luego, bueno, pues aquí arriba tiene el botón de inicio de la grabación, aquí el de encendido y apagado, y luego trae aquí abajo lo que es el imán, aquí en este lateral trae dos pestañas, uno de la batería y el otro hueco que hay es el de la tarjeta de memoria. Y en este otro para poder cargarla. La verdad es que me hubiera gustado que hubiera estado todo en uno para evitar más opciones de rotura de lo que son estas tapas, pero bueno, es lo que hay. Y luego, por aquí como ya os he dicho, el imán. Y luego aquí enfrente están los tres los tres agujeritos y un sensor para poder ajustar lo que es los valores de frío y calor. O sea que automáticamente, según ese sensor, nos va a meter unos valores que la verdad es que va a estar muy muy bien al poder ajustarse automáticamente. Y bueno, pues como ya os digo, ya veis, tienen un paquetito muy 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 pequeño. La verdad es que pueden haber aprovechado y en lugar de haber metido una gaja, pueden haber metido una fuma y así matando a pájaros de un tiro, ¿no? Y luego, bueno, pues viene el cable de carga, por supuesto, tipo C. Y aquí tenemos lo que es la montura donde vamos a poder ponerla con el imán, además de los ganchos que trae. Y nos va a dar una sujeción espectacular. O sea que esto prácticamente va a ser imposible despegarlo. Incluso, a veces cuesta hasta quitarlo de aquí. Y luego, bueno, pues esto de aquí de aquí atrás, quitamos lo que es la pegatina esta y nos va a admitir, pues, poder ponerlo en cualquier pase. Aquí nos está explicando que no lo pongamos en superficies que sean curvas porque no se va a pegar del todo. Y la temperatura de uso menos 10 hasta los 40 grados. O sea que creo que hemos sobrado. Y luego, bueno, pues aquí se puede ajustar. O sea que bastante, bastante bien. Faltaría probar este pegamento con todo el asistente es, pero bueno, tampoco me quiero cargar la base ni quiero hacer ninguna rotura. No vaya a ser que luego contemos con accesorio menos. Y luego, bueno, pues aquí tenemos lo que es la la otra una especie de carcasa que me parece bastante bien. Si no gana duda es lo que más me gusta en cuanto a los accesorios porque creo que es, pues, muy útil para protegerla. Que estamos hablando de una cámara deportiva que seguramente va a sufrir bastante bastante golpes o va a estar bastante expuesta. Y bueno, pues la abrimos por aquí y aquí de un lateral ya se cierra. Y como veis va a quedar bastante, bastante bien. La verdad es que esta funda es lo que más me gusta en cuanto a accesorios. También te he acertado. Además, mira aquí con los botones que lo vamos a poder seguir manejando sin ningún tipo de problema con con la carcasa. O sea que perfecto. Además, también vamos a poder ponerla con lo que es la base. O sea que perfecto. Bueno, pues una vez os he enseñado ya lo que es la la cámara y qué es lo que trae de todas formas iré poniendo más más vídeos pues cosas que me gustan cosas que no me gustan sobre esta cámara aquí arriba por 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 el vídeo y así veis bien un poquito más de detalles para que no se quede muy teórico este vídeo. Entonces, ahora os voy a explicar un poquito cómo graba qué tal qué tal se defiende pues eso un poquito a cámara rápida cámara lenta de cerca o sea que a ver qué tal os parece. O sea que me dejo de charlas y vamos para allá. Bueno pues aquí tenemos lo que es la cámara pulsamos el botón lateral y ya vais a ver un encendido bastante rápido. Ahí como podéis ver al principio nos dice que nos conectemos a Digimimo que es la aplicación para actualizar le damos a confirmar la verdad que es un poco molesto que siempre aparece pero bueno si lo mantenemos actualizado pues no debería de aparecer y bueno pues aquí ya nos está indicando en la parte superior cómo va la batería aquí vamos a poder ver todos los archivos que tenemos guardados ahora después os enseñaré todo eso aquí vamos a poder configurar si queremos modo vídeo si queremos modo slow motion o si queremos hacer algún hiperlapse bueno vamos a poner el modo vídeo que será lo que más os interese seguramente aquí vamos a poder ver todas las resoluciones como veis trae bastantes van hasta 240 fotogramas a 1080 2,7 se baja 120 y en 4K 120 o sea que eso está bien aquí es donde vamos a poder configurar lo que es la estabilización menús son bastante bastante fáciles donde vamos a poder controlar un poquito lo que es la exposición donde vamos a poder controlar el balance de blancos que ya digo que viene con la opción de aquí enfrente pues de configurarse por sí misma y aquí vamos a poder configurar también lo que es la corrección para la amplitud que también la veréis más adelante y luego bueno pues prácticamente eso es todo luego también en la fotografía pues también vamos a poder configurar si queremos 16,9 también aquí vamos a poder una cuenta atrás que está bastante bien o sea que eso me gusta bastante y luego otra de las cosas que también me gusta es en el slow motion aquí vamos a poder controlar ya directamente la velocidad sin tener que estar pensando que si los fotogramas y demás aquí ya no va a poder 4 por velocidad de 4 o por 8 si nos pasamos al 2,7 el 4K desaparece el 8 y si nos quedamos no necesitas simplemente de por 4 ahí lo tenemos y luego bueno pues aquí vamos a poder configurar también el control de de voz que si le damos para abajo aquí vamos a poder configurar un poquito más pues todo aquí vamos a poder crear una especie de de submenú aquí los quake settings aquí vamos a poder configurar pues ya lo veis por defecto el cambio rápido aquí vamos a configurar el brillo la verdad es que el brillo se defiende bastante bien al máximo aquí como podéis ver la configuración para poder activar el control de voz el modo buceo la conexión alámbrica los sonidos para que pite cuando suene cuando tocas aquí para el bloqueo bueno estos son todos los ajustes aquí para el bloqueo de la dirección también que se oriente aquí vamos a desactivar el control por voz y aquí vamos a poder también configurar lo que es la pantalla frontal completa o no y luego aquí vamos a poder ver hola aquí vamos a poder ver pues un poquito todo lo que es la pantalla frontal que como podéis ver también es táctil y vamos a poder ver todo lo que ahí veis el sonido que antes no sonaba ahí está y aquí vamos a poder ver un poquito los menús ya veis que funciona bastante bien y eso viene muy pero que muy bien que podamos manejar la cámara ahí con la pantalla frontal la verdad es que es espectacular bueno pues prácticamente eso eso es todo espero que os haya gustado lo que es los menús y ahora sí campo de batalla bueno y ahora antes de empezar turno para ver cómo graba pues así a modo selfie y también podéis ver el ángulo que coge grabándome directamente desde la mano sin ningún palo selfie como estabiliza y cómo y cómo se escucha como información ya os digo estoy cerca de una carretera está aproximadamente por ahí no sé si se verán los coches pero bueno está relativamente cerca entonces así también veis como un poco aísla el ruido exterior también decir de que tiene la posibilidad de poner lo que son los micrófonos frontales y así pues a lo mejor aísla aún más el ruido externo pero bueno y ahora los tengo los dos activados y así tenéis pues seguramente un pequeño margen de mejora y bueno pues ahora que habéis visto lo que es el modo selfie os voy a enseñar cómo cómo graba pues eso en los distintos modos un poquito os voy a enseñar la esterilización os voy a enseñar también un poquito lo que es las imágenes y y cómo se desenvuelve esto o sea que vamos para allá vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.